con la protección de Nuestra Señora de la Consolación al servicio del Pueblo de Dios Feliz y bendecida noche queridos hermanos en Cristo Jesús vamos bajo la mirada de Nuestro Santo Cristo de la Grita en esa gran novena a Él, dedicada a Él para que bajo su mirada sea Él el que nos asista en estos momentos este pueblo de Venezuela quiere estar a sus pies vamos a colocar a toda Venezuela a sus pies y a pedirle a Él que nos mire con ojos misericordiosos que mire a Venezuela fortalece Señor la fe de quienes recuerdan la santa pasión y muerte que realizaste para darnos la vida eterna y haz que recordando estos misterios de nuestra redención nos sirvan para enmendar nuestra vida cumpliendo tus mandamientos por Jesucristo nuestro Señor Amén bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén la invitación es a que todos participemos en esta novena a nuestro Santo Patrono Él que nos recibe siempre con sus brazos abiertos y con su mirada con su mirada puesta en todos nosotros vamos a colocarle a Venezuela allí a los pies de la cruz que sea Él el que haga su santa y divina voluntad sobre todos nosotros en estos momentos de angustia en estos momentos de zozobra en estos momentos en que todos estamos como familia orándole al pie de la cruz por eso iniciamos esta gran novena en honor al Santo Cristo de la Grita el Cristo del rostro sereno que esa mirada serena sea la que nos dé la fuerza la fortaleza la esperanza a seguir adelante en nuestra patria Venezuela Amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Jesús mi Señor y Redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me haces de conceder el perdón de mis culpas y me haces de llevar a la vida eterna Amén Tercer día de la novena Por tu cruz y resurrección nos has salvado Señor Tomado del Evangelio de San Mateo Capítulo 27 Versos del 27 al 50 Los soldados romanos llevaron a Jesús al palacio del gobernador y reunieron a toda la tropa en torno a él le quitaron sus vestidos y le pusieron una capa de soldado color rojo después le colocaron en la cabeza una corona que habían trenzado con espinas y en la mano derecha una caña doblaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de él diciendo ¡Viva el rey de los judíos! le escupían la cara y quitándole la caña le pegaban en la cabeza después se burlaron de él le quitaron la capa de soldado le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar al salir encontraron a un hombre de sirene llamado Simón y lo obligaron a que cargara con la cruz de Jesús cuando llegaron al lugar que se llamaba Golgota o Calvario le dieron a beber vino mezclado con hiel Jesús lo probó pero no quiso beberlo ahí lo crucificaron y después echaron suertes para repartirse la ropa de Jesús luego se sentaron para vigilarlo encima de su cabeza habían puesto un letrero que decía porque lo habían condenado este es Jesús el rey de los judíos también crucificaron con él a dos ladrones uno a su derecha y el otro a su izquierda los que pasaban por ahí movían la cabeza y lo insultaban diciendo hola tú que derribas el templo y lo reedificas en tres días líbrate del suplicio baja de la cruz si eres el hijo de Dios los jefes de los sacerdotes los jefes de los judíos y los maestros de la ley lo insultaban diciendo ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo que ese rey de Israel bajó ahora de la cruz y creeremos en él ha puesto su confianza en Dios si Dios lo ama que lo libere puesto que él mismo decía soy hijo de Dios hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo insultaban desde el mediodía hasta las tres de la tarde se cubrió de tinieblas todo el país cerca de las tres Jesús gritó con fuerza Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? al oírlo algunos de los presentes decían está llamando a Elías y luego uno de ellos corrió tomó una esponja la empapó en vino agridulce y poniéndola en la punta de una caña le daba a beber otros decían déjalo veamos si viene Elías a liberarlo entonces Jesús gritando de nuevo con voz fuerte entregó su espíritu palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús la pasión de nuestro Señor Jesucristo debería ser lectura obligada permanente de los católicos para confrontarse en la vida que se lleva sin tener en cuenta los sufrimientos que tuvo Cristo para enseñarnos el camino que nos lleva a la verdadera felicidad muchos santos enderezaron sus sendas con esta lectura del Evangelio lo realizado por el pueblo judío y sus autoridades con Jesucristo es inhumano faltando toda razón porque a quien crucificaron era su gran benefactor y el líder más indiscutible que hubieran pasado por sus tierras hicieron todo lo posible por borrarlo de la tierra de los vivos multiplicando sus sufrimientos y sus tácticas de desprecio pero Él resucitó de entre los muertos mirando la imagen del Santo Cristo de la grita contemplemos su rostro sereno y bondadoso para con nosotros que tuvimos también la culpa de sus sufrimientos por nuestros pecados y compendas con el mal del mundo digamos oh Santa Cruz del Salvador que redimiste al mundo ten misericordia de nosotros y en este momento oh Santa Cruz del Salvador que redimiste al mundo ten misericordia de este pueblo de Venezuela Amén Oración fortalece Señor la fe de quienes recuerdan la santa pasión y muerte que realizaste para darnos la vida eterna y haz que recordando estos misterios de nuestra redención nos sirvan para enmendar nuestra vida cumpliendo tus mandamientos por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén y Amén Gozos al Santo Cristo Contemplad al Redentor muerto por la humanidad Llorad con dolor profundo vuestros múltiples pecados llorad llorad porque causáis al justo pavor y con humilde fervor decid fe esperanza y caridad danos Jesús por tu amor implorad auxilio al cielo y disponed el corazón para que escuchéis la pasión que sufrió el justo santo del cielo el divino salvador siendo el supremo rey y rey de cielos y tierra fe esperanza y caridad danos Jesús por tu amor de rodillas lloró en el huerto de los olivos cuando el momento de la muerte le llegó fuertes y terribles fueron sus penas y el dolor que le acompañó al más bondadoso Señor que alivió los dolores de quien se le acercó fe esperanza y caridad danos Jesús por tu amor con gran humildad recibió el cordero los latigazos los gritos y humillaciones de quienes lo tomaron preso para llevarlo hasta Anás siendo el juez señor y dueño de la humanidad fe esperanza y caridad danos Jesús por tu amor lo insultaron los verdugos como el mayor criminal que lo llevaron de uno a otro tribunal también lo abofetearon con una gran pasión quisieron también deshonrarlo colocándole una corona de espinas y una capa de púrpura inclinándose y burlándose de nuestro gran redentor que dio la vida por todos siendo manso y paciente hasta el extremo del don fe esperanza y caridad danos Jesús por tu amor los excesos que tuvieron con Jesucristo le llevaron a sudar sangre a raudales por sus sagradas heridas que cuando lo llevaron a Pilatos casi no lo reconocía pero a pesar de todo lo sentenció a muerte como un mísero traidor condenando al santo al divino redentor fe esperanza y caridad danos Jesús por tu amor con la condena de muerte viene luego la cruz que llevó el crucificado hasta el monte del gólgota pocos tuvieron piedad del dolor del condenado más bien se horrorizaron de su gran majestad ante tanta maña afrenta que le hacían al condenado fe esperanza y caridad danos Jesús por tu amor llegó al calvario por fin y a vista del pueblo entero quedó desnudo el cordero su faz de rosa y carmín perdió su bello color y su expresión de dolor le transformó su rostro en beldad fe esperanza y caridad danos Jesús por tu amor sobre el pesado madero le acostaron los inhumanos le barronaron las manos y los pies y clavándolo con golpe fiero le alzaron con gran furor quedando así el salvador a la vista de todos fe esperanza y caridad danos Jesús por tu amor su madre maría santísima madre de amor y dulzura la más pura que al cielo fascina al pie de la cruz se inclina mostrando así al pecador que su amor es por su hijo y también por la humanidad fe esperanza y caridad danos Jesús por tu amor llegó el momento postrero un momento cuando tembló la tierra con gran espanto de todos el cielo oscureció y un manto negro lo cubrió y en medio de tanto estruendo murió el redentor que con su muerte dio vida a la humanidad fe esperanza y caridad danos Jesús por tu amor santo Cristo del rostro sereno tú que eres pura dulzura ponemos en este momento al pie de tu santa cruz a nuestra amada Venezuela para que así tú seas la que interceda la que asista en estos momentos a nuestra querida patria Venezuela la que suda y llora tanto tantas cosas que están sucediendo por por eso en ti confiamos y sabemos que tu mirada está tu mirada serena santo cristo está puesta en ella por eso te la colocamos a los pies de la cruz bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro señor de nuestro redentor y los dolores de su santísima madre amén soneto a jesús crucificado no me mueve mi dios para quererte el cielo que me tienes prometido ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte tú me mueves señor muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido muéveme ver tu cuerpo tan herido muéveme tus afrendas y tu muerte muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera no me tienes que dar porque te quiera pues si cuanto espero no esperara lo mismo que te quiero te quisiera amén amén y amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén te adoramos oh cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo santo cristo del rostro sereno de la grita divino pastor nuestra senda tu luz ilumine y al andarnos saliente el amor peregrinos de todos los siglos peregrinos de toda región siempre encuentran tus brazos abiertos siempre abierto tu buen corazón por los montes y valles andinos mil senderos conducen aquí estaría siempre el alma ante ti que la bendición de Dios de Dios padre de Dios hijo y Dios espíritu santo esté con todos nosotros y en este momento con nuestra amada Venezuela y que siempre nos acompañe amén bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén bendiciones para todos